Muy buenos días, ¿qué tal mis queridos, mis queridos pajaritos? Hoy ando todo mantecoso, así como se dice, bueno. Hoy no me he bañado, dale, venga. Pero, esto sí es necesario, esto sí es necesario, necesario, Simón. Pajaritos, ¿qué tal? ¿Cómo me les va, mis queridas ternuritas? Puta que lindo, veamos, se llegó el sabadito. Dios guarde. Una gran cosa, hermano, una gran cosa, se llegó el sabadito alegre. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, señores. Fíjense que, oigan esta mierda, vergo en mensaje, hermano. Miren, no quería hacer o hablar sobre esto, pero creo que es justo y necesario. Y a este hay que seguirle ayudando, vea, a este chino cerote, men. Hay que seguirle ayudando. Vamos a dedicarle un par de videítos a estos terengos hijos de mil. Y yo solo voy a decir esto. Porque sé que el chino mira estos videos. Mira, chino. Si vos decís que ya bajaste al infierno y que ya bajaste y que ya hablaste con el diablo, yo te lo dije en ese video, que vos ibas a terminar hablando mierda sobre nosotros y que un favor te habíamos hecho en darte publicidad, en cerote. Porque, pendejo, no sos. Pero lo que no te imaginaste, porque vos dijiste, aquí ya la tengo hecha. Pero lo que no te imaginaste, tuco de mierda, es las verdades que cada uno de los que estuvimos ahí te íbamos a decir en el modo que se te dijo. Se te habló sin tanta estupidez, sin tanta malcriadeza. En mi caso, pendejo. Vos no saboreaste, hijo de puta, lo que es. Lo que es, me encachima esa palabra, esa muletilla, cerota, vos no saboreaste mi florido léxico. Y lo hice, por respeto y educación a los demás que estaban ahí. ¿Me entendés? Para que vea, mierda, de que aquí no solo somos malas palabras, sino que también se te habló con el pensar y decir del pueblo salvadoreño, cerote. Y son cosas que vos no entendés. Y que en lugar de entenderlas, te pones a decir, sí, ya bajé al inferno y hablé con el diablo. Y la otra, por no decirle un nombre tan bonito que le tengo. Pero imagínate, solo con confundir los caballos o con decir los caballos y las caballas, ¿qué se puede esperar de una persona así? ¿Qué? O sea, ponerle atención y tomarla en cuenta a esta muchacha es estar haciéndole y dándole muchísimo. Es estar haciéndole más que un favor. Ay, qué chinito. Chinito, chinito, chinito. Ay, pajarito. Pero, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Fíjense que estaba viendo el video que le voy a poner a continuación. Y dije yo, mira, este video, yo vi que lo puso este chamaco que estuvo también en ese vivo, Guanaco. Ya se lo había visto a él. Y lo dejé ver. Luego ayer, que estaba viendo estos TikTok, dije yo, este chino, aquí, o sea, es que miren, este hijueputa del chino Flores, él por sí solo, si habla y con su gente, si habla y se fijan cómo es el predoma. Pero bueno, se lo voy a poner para que lo vean. Ya bajé hasta las entrañas del infierno a debatir con el diablo. Ya bajé a las entrañas de la pudrición a debatir con lo peor de nuevas ideas. si debatimos con el diablo, va a ser fácil derrotar a Judas. entonces dijo que bajó al infierno a debatir. Consideran es cierto lo que ellos consideran que es su verdad. Y en mi opinión, en mi opinión, la verdad no es absoluta. La verdad incluso se puede debatir. Eso fue lo que yo vi. Darles una categoría de demonios o de diablos, a mi juicio, pues se puede ofender el diablo. Y ahorita que estaba viendo el video también, digo yo, este chino sí que de veras, este cabrón, mira, Manuel Flores, y voy a hablar de lo que yo dije y lo que yo, de lo que yo te dije, no lo que te dijeron los demás. Ahí vos resolvélo con ellos. Pero consuelve el hecho. Cuando yo te dije todo el pensar de un salvadoreño común y corriente, porque vos, mierda, te vas por la tangente y cuando uno te hacía preguntas respondías con pura estupidez, con puras mierdas. Ya había dicho que no iba a hablar más de esto, pero es que te lo mereces, hijueputa. ¿Por qué no tuviste los huevos, chino cerote, de contestarme? ¡Mierda, chino cerote! ¿Por qué no tuviste los huevos? Vos solo con ese manantial de cerotes, terengos que ni saben qué putas andan haciendo ahí esas mierdas. ¿Por qué no tuviste los huevos, hijueputa? ¿Por qué no te los tocaste que decís que bajaste al infierno? ¡No has bajado, hijueputa! Pero ni dos escaleras, ni dos gradas has bajado, hijueputa, para que te topes conmigo, y mierda. ¡No jodas! Si yo fui sumamente educado con vos, hijueputa. Hoy, me gustaría, y te lo dije, cuando vengas a San Miguel, hagamos un cara a cara. Vos te la picás, posiblemente puedas ser más letrado que mí, pero a mí eso me pela tres hectáreas de verga, que seas letrado, hijueputa. conmigo vas a hablar la realidad de un país, hijueputa, lo que piense un salvadoreño, cerote. ¡Ah! En esa su mierda, con eso, como con cinco cerotes, tereño, este hijueputa, soñó ser como el hijueputa de Funes, porque, verga, verga, el cerote de Funes estadio, llenó de hijueputas, eran cuadras de gente, cuando, cuando hizo la, ¿cómo se llama vos, la mierda esa? ¡Ah! El inicio de campaña. Vos decías, vas a ser como Funes, hijueputa, pero vos no, fíjate, te vas a una mierda del citrán, tu cuecerote, como con 25, pendejos. Y que conste, que de esos 25 pendejos, 20 son esos candidatos cerotes que lleva a ese partido mierda, de los terengos. Imagina, imagina, hijueputa. ¿Por qué no me contestaste como bebidamente, no con malcriadeza? Es que yo no te hablé con malcriadeza, yo no te dije muchas cosas, te las dije como se deben decir, pero ¿por qué te quedaste con la trompa callada y saliste contestando a otra mierda? Que vos no sos culpable, ¡Hertate mierda, hijueputa! El cuento, hijueputa, que este chino cerote con el que, con el que se basó en ese en vivo. Yo no estaba en el gobierno, yo solo fui diputado, yo solo fui alcalde, pateto, ¿por qué no me sopleteas mejor, hijueputa? fíjate que, cuando yo vi ese video, que ay, que ya va a bajar, vas a bajar, hijueputa, mira, vos en tu vida, vos has soñado, pero vos no has bajado donde tenés que haber bajado, y oigan bien esto, mis queridos pajaritos, el hijo de la gran puta este, dice que ya bajó allá, vea, imagínate cómo le llama a la población, el hijueputa, donde estamos todos los salvadoreños, de a pie, los salvadoreños comunes y corrientes, los salvadoreños que hemos vivido, como te dije, gran hijueputa, ese flagelo cerote de la delincuencia, a eso le llamas infierno, hijo de la gran puta, chino de mierda, y así querés que la gente te apoye, come mierda, infierno le llama a la población civil, este hijo de la gran puta, mierdero, guerrillero, hijo de la gran puta, terengo cerote, y la caballa diciendo lo mismo, ay que sí, o sea, pero como te repito, medio se toman en cuenta esa caballa, porque, qué puta vas a hacer, vea, por equivocación, yo creo que por residuos, está esa, cómo se llama, esa muchacha ahí en la asamblea, creo que por residuos está, al igual que la diputada de aquí, de San Miguel, por residuos, que son gente que por la gran puta, no vuelven a ganar, aprovechen los últimos días, que están ganando esos buenos centavos, derrotes, ahorren, dijiste que ibas a venir a San Miguel, chino, y aquí te espero, cuando quieras, hijo de puta, cuando quieras, vos me puedes ver la cara de pendejo, puedes decir, si es hijo de puta vulgar, que no sé qué, cuando querrás, porque yo no te voy a hablar, con palabra bonita, no hijo de puta, conmigo vas a hablar, con un salvadoreño, común y corriente, con un migueleño, común y corriente, que no te guste, que se te digan las verdades, a vos, y a ese partido, mierda, me sale valiendo, pijama, porque eso es lo que no te gusta, que se te digan las verdades, que se te hable lo mierda, de ese partido, hijo de puta, que vos, como te lo dije, que vos acuerpas, hijo de puta, terengo cerote, así que a mí no me vengas, con esas mierdas, chino flores, y ya te lo dije, hijo de puta, cantado, te lo he hecho, vos no vas a ganar, mierda, no vas a ganar, entenderlo cerote, no vas a ganar, ay vamos a ganar, en primera, a usted, esta me da rida, mi huevo, no viejo, ustedes están destinados, a comer mierda, en estas próximas elecciones, diputados, vos, y alcaldes, te vas a ver, ay te vas a acordar, hijo de puta, si los salvadoreños, no te van a decir, o no se van a seguir acordando, de lo que vos, los estás tratando, que bajaste al infierno, imagínense lo que significa, repito, llegar, y hablar, como un salvadoreño, porque yo soy un salvadoreño, común y corriente, hijo de puta, yo no soy un cerote, de la alcurnia, de esos cerotes, que te hablan, no hijo de puta, yo soy un salvadoreño, común y corriente, como repito, que ha vivido, ese flagelo, hijo de puta, de la delincuencia, no, tu madre chino cerote, y eso es lo que no te gusta, a vos, te gusta darle paz, a la gente, mierda, te encula, darle paz, a la gente, pero como te lo, te lo dije en el video, y te lo vuelvo a repetir, cerote, ahí no estabas tratando, y aquí no estás tratando, con cipotes, es que ese es tu error, estás mal acostumbrado, cuando vas a esos canales, cerotes de televisión, que ya les das el guión, de lo que te van a preguntar, hijueputa, no cerote, por eso nosotros, tenemos esa libertad, de decirle a la gente, lo bueno y lo malo, de lo que sea, y generalmente, ponemos el video, para que la gente vea, por si dicen, nada, es que ese hijueputa, es muy pajero, vaya, ahí está el video, para que lo vean, chinito, 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 no seas tan culero, no seas tan culero, eso quería jodir de mi parte, vaya, aquí está, el vuelto, como vos decís, yo te respeté, en entrevista, hijueputa, pero créeme lo chino, que ni se te vaya a cruzar, ni se te vaya a ocurrir, quererte cruzar, o pasar enfrente de mí, ya chino, porque hoy, no te voy a respetar, hijueputa, hoy vas a sentir, y vas a saber, lo que, lo que opina, un salvadoreño, hijueputa, que cuando esté emputado, se le sale la caja ilustre, por mierda, que ha sido, hijueputa, ese partido, al que vos perteneces, hoy ni te vas a dar cuenta, hijueputa, por haber llamado, al pueblo salvadoreño, el infierno, hijueputa, no te me vayas a cruzar, por enfrente, y me gustaría, hijueputa, que tenga, así como decís, que ha sido, capaz, de bajar, al infierno, me gustaría, hijueputa, tenerte, en otro debate, para decirte, otro par de verdades, pero ahora, sincerote, a mi modo, a mi modo, ay, hijueputilla, ay, hijueputilla, media, mi amazo, chinito, y la caballa, pues, bueno, y como dice, por cierto, hombre, estaba viendo un video, que me mandaron, saludos, a José Youtuber, mis famosos, este cabrón, fuerte abrazo, viejo, gracias, como dice José Youtuber, y siguiendo, con los nuegadasos, me llega a la mierda, mira, fíjate que, estaba viendo ahí, al nuegadito, de que anda llorando, de hijueputa, moco tendido, por un, por una estatua cerota, por un busto, hijueputa, de un personaje, que, 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 putas tiene que ver, ese hijueputa personaje, aquí en El Salvador, ¿qué? ¿qué? Mira, yo siempre he dicho, vea, pero como aquí, la tendencia, y la cultura, de estos, terenguitos, hijos de la gran puta, sobre todo, esos cerotes, así, de esos que están, en esas mierdas, terengos, de la Universidad Nacional, ah, los cerotes, y yo, mira, yo conozco, unos pendejos, que hasta, se han tatuado, el chiquibare, el chiquibare, está bueno, está bueno, pero cada quien, pero ahora, ¿qué significó, el chiquibare, en El Salvador? Nada, porque, putas, mejor, no hacían, camisas, con el rostro, de farabundo Martí, hijo de la gran puta, que ese sí, fue de los guerrilleros, por eso se llamó así, esa, esa organización, farabundo Martí, para la liberación nacional, no al hijueputa, del chiquibare, un cerote, que no tiene arte, ni parte, que no tiene vela, en este entierro, ese cerote, pero ustedes, no están preparados, como dicen, para esa conversación, terengos, hijos de puta, o terenguito, porque hay unos, que lo hacen por cultura, por rebeldía, artense la puta, que los parió, bichos pendejos, porque no andaban, al farabundo Martí, la cara del viejito, ese, ah, no, pero como farabundo Martí, era un campesino, y yo, uy, yo no puedo andar, un campesino, tu madre, hijo de puta, al hijo de puta, ese che Guevara, pues el nuegadito, y esta viejate, el hijo de puta, vos, chillando, porque le estaban dando vueltas a mierda, y que, 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 no te digo, estos hijos de puta, locos cerotes, y este nuegadito, hijo de puta, este es, es de esos cerotes, terengos, que lo hacían, por moda, porque llegó un momento, que hacer terengo, era moda, andar, camisas, fotos, tatuarse, el che Guevara, era moda, eso es todo, y ese terenguit, hijo de puta, es una, es uno de la moda, jue puta, habla de Farabundo Martí, perro, cerote, pero, nuegadito, y jue puta, también vos, los terengos, policías, me cayeron, en el mero, la mera puta, como dicen, chillande, hijo de puta, culerito vos, miren, a este alcalde, de las nuevas ideas, ahora, están destruyendo, este monumento, el diputado, Jaime Guevara, del FMLN, reacciona molesto, por desmontar, monumento, del Che Guevara, en el municipio, de Chalchuapa, departamento, de Santa Ana, y solicitó, a nuevas ideas, una reflexión, en cuanto al tema, incluir un tema, que me está llamando, muchísimo la atención, a mí, y a otros ciudadanos, a usted, particularmente, y al resto, de diputados, de nuevas ideas, quiero, hacer una denuncia, justamente, en este momento, nos están informando, que el gobierno, de nuevas ideas, del municipio, de Chalchuapa, en Santa Ana, el señor, Jorge Morán, ha enviado, a sus empleados, ha enviado, a gente, del CAM, a quitar, un monumento, de un, ciudadano argentino, y un ciudadano, cubano, héroe, de esos pueblos, doctor, político, como lo es, el busto, del doctor, comandante, Ernesto Che Guevara, porque, esa política, de odio, porque, esa, característica, fascista, de este gobierno, de borrar, los símbolos, de la izquierda, de borrar, la historia, de los pueblos, particularmente, desde otra, desde otro, pensamiento, que no es el de ustedes, están mostrando, el fascismo, a todos, a todas luces, llorazón, que le agarró, como repite, y es, y es, y es, y es, y es, mira, espérame, fíjate, que, hoy sábado, señores, de la ciudad pacífica, esto, va a estar bueno, a partir, de las cinco, de la tarde, señores, de la ciudad pacífica, mi querido, tiktokero, favorito, y mi buen amigo, Alex Torres, le tienen, el festival, de la esperanza, aquí lo tengo, para que no se me olvide, me lo mandó, esta buena amiga, dice, habrán orquestas, y artistas invitados, estarán los hermanos Flores, los Red, Wendy Rubio, Hugo, y su chanchona, que lindo, será hoy sábado, hoy sábado, gracias a mi tiktokero, favorito, Germayo, por supuesto, gracias a Alex Torres, ahí en la ciudad pacífica, por alegrarle, miren, fíjate que, ya vamos a hablar del nogadito, espérate, espérate, tenés paciencia, tenés juicio, sentate, acomodate, relajate, disfruta, fíjate que, por ejemplo, sí, que me voy a salir bastante del tema, porque quiero saludar también, a todos los capitalinos, que en su vida, han visto tanta agua, vea más que cuando van a la libertad, o a las playas, como ustedes comprenderán, miren, veo que la gente está yendo, porque hasta por eso, eso lo están criticando, una fuente bien vergonas, con unos palos cerotes, que pusieron en el salvador del mundo, mira, eso se hace, para que la gente se distraiga, y si la gente lo ve bonito, a mí me gustaría ir, porque no, pues cerote, yo soy Juluyo, yo soy Julio cerote, pero ir ahí, estar viendo esas mierdas, levantar de esa agua cerota, lo distrae a uno, hombre, como repito, hay un vergo cerote, tipo, el chino flores, que se la pica, de algo, esa mierda es indiada, ay, si esa mierda es guillada, ¿cómo es mierda, hijo de la gran puta? Pues yo soy Julio, ¿y qué pues? ¿Cuál es el problema? Entonces, esto que va a haber ahora, gracias a mi tiktokero favorito, en la pacífica, le sirve a la gente, para distraerse, por la gran puta, a veces la gente, llega estresada del trabajo, gracias a Dios, hoy no se vive con el estrés, que están matando gente, o que cuihueputa, acaban de matar a fular, gracias a Dios, y luego, ¿aquí? ¿aquí? Cabal, a mi emperador, a su emperador, correcto señor, pues el nuegadito, la gran llorazón, que le agarró, como que es un símbolo patrio, el busto de ese cerote, ¿qué tiene que ver el Che Guevara, aquí en El Salvador, hijo de puta, ¿qué tiene que ver? Repito, ¿por qué no ponen un busto, y le levantan una estatua, que se lo merece, al campesino, Farabundo Martí, porque a él no, porque la moda, no era andar a Farabundo Martí, y no a un cerote argentino, argentino, no sé dónde, puta, que igual me vale, virga, pajaritos, pajaritos, hoy no le vamos a dar tregua a estos perengos, hijos de la gran puta, y van a saber quién es el criaturo tóxico, hijos de puta, ajá, hay pajaritos, van a saber, hijos de puta, miren, bien dicen, que eso es lo malo, de ser buena onda, y buena gente, con las personas, eso es lo malo, siempre, salí siendo el malo de todo, mire, es de hijueputa, del chino flore, ah, no, 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 hijueputa, me lo vuelvo a encontrar, vas a saber quién es el criaturo tóxico, hijueputa, ajá, palabrita, que ya estoy puliendo, el zapatillo con la caja ilustre, miren señores, ah, padrinos, felices 24 horas, a todos ustedes, y para los que hoy se van a ir a poner a verga, delen, miren, hijos de puta, oigan bien esto, oigan bien esto, se los estoy diciendo a tiempo, bueno, si logran ver el video durante el día, porque ya en la noche, acuérdense que los del viceministerio de transporte, los de tránsito de la Policía Nacional Civil, son filas que hacen de pendejos a verga, filas, poniéndoles el alcostez, haciéndoles el alcostez, y siempre pasan el examen, hijos de puta, siempre lo pasan, y ahí salen enchuchados, no sean tan cerotes, si se va a ir a poner a verga, hágalo, es que nadie le está pidiendo que no lo haga, boli, hijo de puta, pero si tiene carro, no maneje, hijo de puta, pedí un Uber, agarrá un taxi, tuco de mierda, si no, ahí vas a aparecer, a mí me encula ver los lunes, las noticias, porque es, hijueputa, es cascada de cerotes, haciendo el alcostez, y segurito que, van a verga, segurito, hoy consejo, boli, hijueputa, no te la lleves, que te las podés todas, porque no te podés ninguna, cerote, no manejes, no manejes, estamos, va, que la pasen bonito, mis queridos pajaritos, feliz sábado, disfrútenlo con la familia, y por supuesto, mañana domingo, Dios mediante, ahí nos guachamos.